El centro es uno de los centros, como yo comenté, que era uno de los centros madre, el centro de descombatientes de Rosario, catalogado como uno de los mejores centros del país, por su labor que emprende, o sea, que hace a nivel solidario. Se empezaban a formar los primeros centros, los primeros centros eran allá por el año 80 y pico, 82, 84. Los centros bien fue más o menos por el año 91, que se empezaron a agrupar y a nivel también nacional. Después de haber vuelto de Malvinas, o sea, yo de volver del servicio militar, porque yo no es que vine de Malvinas y me vine enseguida a mi casa. Primero empezamos a organizar para ver y tratar de ayudar a nuestros compañeros que en ese tiempo estaban más necesitados, que psicológicamente estaban mal. Yo creo que más por eso fue el tratar de juntarnos y de formar estos centros a nivel nacional, para ver la necesidad de nuestros compañeros que estaban mal a veces, y bueno, tratar de ayudarlos y de salir de esa situación. Fue duro porque nosotros, como yo decía, tuvimos muchos chicos que se llegaron a suicidar, o sea, tenemos casi 500 y pico de soldados suicidados. Tratamos siempre de ayudar y de estar con nuestros compañeros. O sea, esa fue nuestra etapa inicial exactamente, así para llegar a ellos, a nuestros compañeros. Nosotros tenemos un trabajo social de hace 10 años que estamos trabajando en este tema. Tenemos un trabajo de la comida en la noche, es en la gente de situación calle, que son los que están viviendo en la calle. Tenemos un relevamiento de 120 personas que viven en la calle, que hicimos junto con la Secretaría de Promoción Social. Fuimos haciendo relevamiento, durante dos meses estuvimos trabajando, y tenemos 120 personas en la calle que viven, más unas 100 personas que son las que van, trabajan de noche y se vuelven a sus casas. Son más o menos unas 200 y pico de personas, 235 personas habíamos contado. El dependimiento nace de la situación de la gente, o sea, estábamos viendo nosotros que la gente hacía mucho frío, y la gente, uno vive acá y ve la problemática de la gente que necesita. Entonces, se nos ocurrió decir, ¿por qué no salimos a dar nosotros una ayuda a la gente? Para que pase mejor la noche, frío. Se empezó a salir como una ayuda. Eran dos, tres días, después fue una semana, y hasta que, bueno, ahora ya se hacen tres meses. Se hacen tres meses directos, completo y conciso, o sea, en la situación de frío extremo. Ahora lo que hacemos nosotros es, lo que estamos más aliviados ahora, en el sentido de que ahora tenemos la ayuda de promoción social de la Municipalidad de Rosario, dependiendo de la Municipalidad de Rosario, junto con Defensa Civil, ellos nos proveen de todos los suministros, o sea, tanto sea desde el pan hasta el gasolio del camión, y trabajamos en conjunto con ellos. O sea, se devuelve a la gente de lo que pagan en impuestos. O sea, ahí hay un trabajo muy grande. Después tenemos un hogar, un refugio de noche. También la misma situación, de la gente de situación calle, de los cuales, de los 120 que te comentaba que viven en la calle, no todos quieren ir al hogar. Entonces se le hace una encuesta, se le hace una consulta, se lo invita a ir, se le explica cuál es el tema. La gente ya lo sabe porque ya el año pasado fue una prueba piloto. Y salió bien. Tenemos un cupo de 25 personas, con la posibilidad de aumentar más. Atreta. La jefe, desde esa noche. La jefe, desde esa noche. La jefe, desde esa noche. La jefe. Gracias por ver el video.